Algunas reflexiones sobre la marcha de ayer por Katherine Rubinao a través de su cuenta x arroba Katherine Rubinao. Primero, fue una marcha diversa de clase media urbana, en donde Petrov pierde cada vez más terreno. ¿Por qué? Porque si bien su discurso se centra en los más vulnerables, hay una clase media en las ciudades que se siente excluida de la narrativa presidencial y eventualmente perjudicada por sus propuestas sectarias y estatizantes. Un ejemplo es la reforma a la salud, en donde la clase media urbana sintieron que el gobierno quería acabar con lo que funcionaba en las ciudades para supuestamente mejorar las condiciones en la ruralidad. El discurso polarizante del presidente está logrando que las plazas medias urbanas de distintas orillas políticas, incluso quienes le apoyaron, se organizen y coordinen para protestar en su contra. En este escenario, una propuesta constituyente es un tiro en el pie para el gobierno. 2. Es claro que el presidente fue vencido en su propia cancha, que es la de las calles, pero no por esto puede atrincherarse y caer en el mismo error que cometió en su momento Iván Duque frente al faro nacional. No escuchar es tecmatizar y provocar más a la ciudadanía con su soberbia. El presidente tiene al mismo tiempo una gran oportunidad para recibir con humildad el reclamo ciudadano y volver al pedro de la campaña presidencial. Uno dialogar tranquilo, dispuesto a hacer acuerdos con sectores distintos. Preocupa que en lugar de esto el presidente y algunos de sus funcionarios y congresistas insinúen que los marchantes son simplemente una eliterrancia que se resiste a un cambio. O que son narcotraficantes que quieren que vuelvan las masacres. No puede ser que un gobierno popular valíe las movilizaciones solo cuando son a su favor. 3. Es un error atribuir las marchas de ayer a la derecha. Primero, porque eso es atribuirle un poder a la derecha o al uribismo que ya no tienen en el país. El éxito e inmensa convocatoria de ayer se debe justamente a lo contrario, y es que ciudadanos, que no se consideran de uno y otro bando, decidieron salir a expresar una inconformidad generalizada. El descontento con el gobierno Petro fue el hilo conductor y factor común entre los marchantes, no una identidad política o partidista particulares. Los políticos deben moler con atención lo que está pasando en la ciudadanía de a pie, pues ayer demostró estar muy por delante en términos de decisión y coordinación que los políticos mismos. El gran líder de ayer fue la gente y los políticos no podemos quedarnos mirando para otro lado cuando el sentimiento de frustración en los ciudadanos es generalizado y exigen respuestas. Cuarto, en 2022 todos los ciudadanos votaron por un cambio. Algunos lo veían en Rodolfo y sus maneras, otros lo vimos en Petro. Decir que la gente que marchó ayer no quiere cambios y que simplemente defiende el estatus quo es falso y torpe. La ciudadanía en Colombia quiere cambios y un mejor país y por eso ganó Petro. El punto es que la percepción de que el presidente no tiene idea de cómo gobernar y de que los cambios que está promoviendo son para mal, es hoy mayoritaria en la población y con cada escándalo diario del gobierno, esta percepción crece. Ya veremos si el presidente Petro como líder político está a la altura de estas nuevas circunstancias.